¡Venga ya en amunt! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bé! ¡Molt bé! ¡Molt estirat! ¡Molt bé! ¡Molt bé Víctor! ¡Molt bé Víctor! ¡Venga! ¡Venga ya corra! ¡Molt bé Víctor! ¡Molt bé Víctor! ¡Vamos! 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 Es que ahí van comenzar fatal. Eran mis fulxets, y van a ser el cuarto, el primer cuarto y se lo que van a perder. Después van a tener Marcas, pero... ¡La Horta no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Molt beee! ¡Molt beee! ¡Molt beee! ¡Molt beee, Víctor! ¡Venga, va! ¡Molt beee! ¡Molt beee! ¡Molt beee! Este es el que se fue a... ¿Lo que ya lo sé? Dijo que no, ¿cómo es que? ¡Venga, ya, Namun! ¡Molt beee! ¡No, pero hizo aquello del que los convocan! ¿Cómo se llama? Sí, eso es así... ¡Venga, Víctor, que arriba! ¡Volve! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima, Luzet! ¿Cuántos periodos son de a 100 o 8? Son 8. 8 de 6. Ah, 8 de 6. Venga, ya, no asiste, ya ves. Ah, pero no paran el tiempo. A tiempo corrido, entonces. El hermano del carlás es de alto, eh. Acá estoy un montón. ¡Venga, Llan! ¡Venga, Llan! ¡Venga, Llan! ¡Mira el pau, mira el pau! ¡Venga, Llan! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. O sigui que 11, 17, 2, no? 17, 2. No, ha quedat 11, 2, no? Crec que l'altre. No és com faci els quintetos. Ahir hi havia dos, tres quarts que estaven més o menys, guanyaven de 4, de 5 els nostres, però en un quart no se li van ficar 22 a 0. Va dir Lluís ja està, la broma ja s'acaba molt. Si, lo que pasa que no... Yo quería grabar desde allí porque si no el sol, sabes, me da... Y no se ve una mierda. Si me lo dejaran poner la cámara en algún sitio donde no me dé el sol, yo te pongo la cámara y la dejo y ya está, me despreocupo, sabes? pero allá en la portería o en la mesa aquella es que aquí si grabo de aquí para allá me da el sol claro, yo le he dicho ¿y tú puedes sentar ahí en el banco? ¿te han dicho que no? de hecho, si no ¿y desde aquella que enseña de allí? no sé, lo intentaré luego cuando haga media parte pero claro, me da el sol igualmente, el trozo ese ahora querría que se pusiera a mi lado, un poquito ya que alto es nuestro ¿los nuestros? ah, vale ahora sí ¡Molde Joel! ¡Molde! ah, vale, este es el cine de Sara páralo, páralo, páralo siempre, siempre este es el 3D el 3D el 3D el 3D el 3D ¡ahora! el 3D ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien, Víctor! ¡Muy bien, Víctor! Esto me recuerda a los de blanco, a ver... Real Madrid y los azules... A ese... ¡Con la altura! Y por la diferencia... Y por la diferencia... Bueno, yo creo que eso sería ya... Y se habrán pegado ya 6 mates... Exacto... Pero, ¿sabes qué? Ahora, al verlo... Muchas gracias, Víctor. Esto parece... ¡Muy bien, Víctor! 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 ¡Gracias! 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 Vosotros solo han metido una canasta, ¿no? ¿O dos? Una, una. Dos es demasiado. ¡Gracias, Víctor! ¡Volve, Víctor! ¡Vamos! 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 Venga, Joel, va. Tirar rápid... el segundo ya rebol... ¡A tirar rápido y ya rebol el rebol! ¡Ah, claro! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Tiene de verdad! ¡Y como no el toqui! Pero ¿per qué se espera aquí el árbitro? No, no, no. Bueno, son honestos, pero... ¡Claro! Porque va guayando muy, si no le diría a él. ¡Eh, Joel! ¡Eh, Joel! Al final sí que ha agafat el rebote. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Ah, cuando acá ves ahí, mira! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿kun le tiró aquí? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mol verlo! ¡Gracias! ¡Tres, dos, unido! ¡Pícalo, pícalo! ¡Otra vez va! ¡¡Felic Vision! ¡Llado! ¡Felic Brown! ¡Vamos! 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 ¡Venga, a tope! ¡A tope, a tope! ¡A tope! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Espaya el comercio! ¡Espaya el comercio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!